Dos nuevas variedades de granos básicos con resistencia a la sequía de alto valor nutricional fueron liberados por autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería en coordinación con Senta. Esto con el objetivo de contribuir a garantizar la seguridad alimentaria del país. Es por eso que nuestros rendimientos tienen que ser siempre arriba de todos los vecinos que son países cinco, seis veces más grandes que nosotros. Entonces, al cambiar la matriz, al sacar este tipo de maíz que es alto en aminoácidos y en proteína el cual puede ser usado para salvar vidas, ya que hay muchos niños en ciertos lugares con desnutrición al cual consumir este tipo de maíz les estamos dando fuerza en su organismo. Según las autoridades, el país se ha posicionado en el primer lugar de productividad en escala regional con el cultivo de maíz, frijol y arroz. Ahora, con esta iniciativa, se espera cambiar la matriz de variedades de granos básicos. El proceso para llegar a este momento, la liberación de una variedad es de largo plazo y hay que reconocer el esfuerzo que a diario realizan nuestros técnicos y se dedican a la investigación agrícola. Es un trabajo silencioso, es un trabajo que no se mira, pero es constante y es aquí donde tenemos los resultados. Porque tras años de estudio, tras años de análisis, pruebas, adaptación en campo y procesos de validación, por fin se llega a este momento. Los beneficiados agradecen el aporte que se les estará brindando para su producción. Beneficiado en el sentido de que esta variedad nos viene a fortalecer nuestros cultivos, ya que nosotros nos encontramos en el corredor seco del país. Poca lluvia y este producto es resistente a la sequía y alto en producir. Realmente es satisfactorio saber de que el Senta ha estado trabajando para el beneficio de los productores, para poder ayudar a la población. Las dos variedades son frijol rojo, Senta sequía y maíz blanco Senta por Río 2020. Este es un informe de Cristian Navarro para Punto Noticias.